hola 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 parcerito y parcerito como estas? como estas? como estas? bienvenido y bienvenido a un nuevo video de yo antes de empezar el video le mando un saludito a joseph 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 gracias por tu apoyo y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningun videito bueno como pudieron leer en el titulo el video de hoy va a ser scrotching creo que ya lo habia dicho igual en el video anterior asi que sin mas preambulos vamos a empezar psychoso tres serpijo lepijo lepijo ¡Suscríbete! Espero que te guste este sonido ¡Suscríbete! 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 Este sí no lo pongo encima del micrófono porque siento que suena muy duro Buenas noches !! ¿Quién es el nuestro enero? ¡No lo pongo encima del micrófono! Yo no pongo encima que suena muy duro del micrófono Pero no puedes voyùng ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!